El segundo tiempo de Guatemala vs El Salvador ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No tiene nada! ¡Gracias! 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 Queremos agradecerles a todos por su asistencia esta tarde y ayudarnos a tener un partido a una capacidad total y en tú de esta tarde en todos queremos agradecerles a todos por su asistencia y espero que tengas su calma moral para esta conferencia ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Cambio de equipo en San Antonio En el número 3, Julio Zubrián sale el número 4 y sale el final ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Es un mundo sincera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!